Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Unos 120 segundos del gato, eso de manera rápida, contundente, precisa, y tiene que ver con el osazo monumental que de nuevo acaba de desarrollar el nombre llamado América de Calle Cabeza de su máximo accionista, Don Tulio Gómez. Un osazo tremendo. Y los que quieran atacarme lo pueden hacer, pero tengo totalmente claro que fui de las personas que desde un principio dije en Zona Libre de Humo. No le doy bola el tema, no le doy bola. Eso tenía una cara de raro. Hubo un chico de apellido rico, un periodista, se me llama el nombre, de Medellín, que de entrada publicó, eso tiene cara de torcido, eso tiene cara... El hombre lo publicó porque le salió, yo lo invité a que investigara y que de paso desarrollara su trabajo y le salió el chico, le salió. Osazo tremendo lo de la América. Y a mí me inquieta más que esto, aparte de lo de Vidal, aparte de lo de Gareca, aparte ahora lo de esta vaina de los venezolanos tapados en plata con 200 millones va a costar América y hacer un estadio propio sin necesidad de pedir prestado porque el estadio está listo y todo está listo. Ya vamos a tener América en el fútbol, en la MLS, América en Argentina, América al lado del Real Madrid. Es una vaina muy jodida jugar con un nombre tan fuerte como es el nombre América de Cali. Pero yo voy más allá con este video. Y es... ¿Qué es lo que tienen los equipos de Cali para que los cojan de joda? Coquen de joda los equipos de Cali. Llega cualquier persona que somos unos bajados con espejo de la montaña como dicen porque llega cualquiera. Afortunadamente parece que el Deporte de Cali está corrigiendo con su nueva presidencia pero llega cualquiera y les pinta una vaina y va de una. Lanzémosla. Llegó el man envilletado, llegó el man largo. Ole, así está la necesidad, loco. Que ni siquiera se investiga. Que ni siquiera se averigua. Esto es terrible. Terrible para el nombre llamado América de Cali. Terrible para el nombre llamado Deportivo Cali. Ojalá el Deportivo Cali esté corrigiendo. Seguramente lo están haciendo. Pero lo de la América hoy es una vaina patética, lamentable. Y cada vez que se haga un osazo de esto, si se bajen los pantalones, cada vez va a depreciar el nombre América de Cali. Que ojo con ese detalle. Cada vez se va a depreciar. Porque se nota claramente que hay un afán por vender. Se nota claramente que hay un afán por salir de eso. Me quiero quitar esto de encima. Ya. Esto te deprecia. Esto te baja el nivel. Pero hombre, por Dios, sacar un comunicado diciendo que ya un tipo es el presidente de la América. Presidente de la América. Y que el actual presidente de la vicepresidenta ahora resulta que todo es carreta. Eso es muy delicado, señores. Y los equipos de Cali. Ojo que estamos haciendo un camino, pero con lujo de detalles, para que se borre lo de la estrella del Junior y alguno de los dos equipos de la ciudad de Cali, queden como el oso de la década. Porque vamos firmes a eso. Ya pongámonos serios, hermano. Yo estoy hablando de la plata de los demás y a mí no me gusta hablar de la plata de nadie. Pero como estamos hablando del nombre deportivo, Cali, el nombre América, en especial hoy, América, me inquieta demasiado este cuento. Hay que ponerle freno a este cuento del cuadro de América de Cali. No se puede seguir de oso en oso en oso en oso. Y dicen, es que ustedes los periodistas, ustedes no. Yo ya expliqué claramente lo que pasó en los dos osos a principios de año. Y este, nunca le caí. Nunca le caí. Siempre estuve alejado. Gato, vos que opinas. Shh. Gato, vos que opinas. Shh. Gato, que opinas. Shh. Callado. Silencio. No decía nada. Otro tenía una rareza total por encima. Esto es muy terrible, señores. Ya sabes que si quieres que tu publicidad aparezca en los 120 segundos del gato, escribime que vamos con toda. Necesito en los Estados Unidos, en la Florida, cinco personas que estén con un problema de estatus migratorio. Que se comuniquen conmigo que tengo a Giovanni Murillo que les va a ayudar para organizar su estatus migratorio. Y cinco más que estén pagando mucho en su seguro de carro para que la compañía que me está respaldando, que me está patrocinando, le baje ese pago del seguro del carro a un precio que usted sí pueda pagar y quede tranquilo. Listo, nos vemos muchachos. Un abrazo para todos.